Dos cosas muy interesantes, número uno que en el avión me dieron comida obviamente y vengo eructando todos los condimentos, la comida aquí está muy muy condimentada, voy llegando y a sentir esta agua de la comida hindú de la que todo el mundo me desvirtió y otra cosa muy interesante o mala o no sé, en mi maleta yo traigo mi computadora, mi dinero, mi pasaporte y la puse arriba, ahorita que bajamos del avión, una chica está literal llorando, llorando literal que su maleta no está arriba, donde la dejó no estaba y está ahí como con los chavos de la aerolínea y pues no sé si les volvió o no, no me iba a quedar viendo evidentemente pero pues mucho cuidado con sus cosas y van a ir a viajar, vayan atentos, yo me jeteé, yo dejé mi mochila arriba y me jeteé, entonces me la pueden haber robado fácilmente y yo ni por enterado, pero la chava estaba llorando de verdad, muy muy triste. Vean los baños, niños y niñas, muy bonito el año.